Bienvenido a la pirámide escalonada de Zoser. La pirámide escalonada está en el centro de un recinto formado por templos, maquetas de palacios y edificios artificiales creados para el faraón Zoser y su vida en el más allá. El complejo funerario ocupa 15 hectáreas y se sitúa en uno de los puntos más elevados de la meseta de Saqqara. El minucioso trabajo y la escala denotan que el complejo fue una maravilla de la técnica en su época. La única documentación sobre el diseño del complejo se encontró en una sección de piedra donde se mostraba un boceto arquitectónico de una cripta. La pirámide escalonada es el primer monumento hecho de piedra. Con 60 metros de altura fue la más alta de su época. Se construyó hace 4.700 años y en un principio iba a ser una mastaba, que es una tumba rectangular de techo plano. Su famoso arquitecto Inhotep quizá pensó que era demasiado humilde para el gran faraón Zoser y por eso añadió los escalones. La muralla del complejo de la pirámide escalonada mide 1.600 metros de largo y 10 de alto. Esta gran muralla estaba hecha de caliza blanca y tenía una orientación norte-sur. Aunque tiene 14 puertas, sólo la puerta oriental estaba destinada a los vivos. El resto eran puertas ciegas que funcionaban como portales para que pasara el K del Rey. Además de las puertas falsas, los muros tenían fortificaciones y torres como los de una muralla defensiva. La ubicación de dichos elementos indica que estaban relacionados con el festival Hebsed. La única entrada de verdad al complejo está al final de un pasillo largo y estrecho. El recinto tiene un dosel de piedra labrado a modo de troncos de madera. Al final del pasillo hay una gran abertura. Ideada para parecer una puerta, posee puertas y goznes labrados que permanecen inamovibles. El pasillo cuenta con 20 pares de columnas de hasta 6 metros de altura, construidas apilando bloques de piedra. La fachada imitaba un conjunto de haces de juncos. En las columnas quedan restos de pintura roja y en los muros hay pintura negra. Así se conseguiría el efecto de fundir los muros en las sombras, creando la ilusión de que las columnas rojas se mantenían erguidas por sí solas. Las criptas se encuentran a cada lado de las columnas. Se cree que eran capillas que representaban las provincias del Alto y del Bajo Egipto. Según algunos egiptólogos, el orden de la sala simbolizaría la jurisdicción y el juicio. Custodiada por una hilera de serpientes esculpidas, esta tumba se sitúa al sur del patio. La cámara funeraria está debajo, en una cavidad de 30 metros de profundidad. La cámara tiene el techo bajo y parece una mastaba. Está relativamente intacta comparada con la cripta posterior. La tumba está hecha con granito rosa, aunque hay indicios de que en su día era de caliza pulida. Es muy pequeña para alojar un cuerpo. Podría haberse concebido para el cab del rey o para guardar los canopes con sus órganos. En ritos funerarios posteriores, los canopes se dejaban en la misma cámara que el cuerpo. Una escalera de caliza pulida va hacia el oeste desde la tumba a las salas subterráneas. Algunas de estas salas se crearon para alojar al rey y a su familia en el más allá. En ellas se han encontrado muchas vasijas, incluidas algunas en las que quedaban restos de cerveza, leche y aceite. Las puertas falsas están decoradas con relieves del rey participando en rituales. En dichos relieves aparece portando herramientas agrícolas, corriendo y realizando el ritual de reanimación de los muertos. El arquitecto Inhotep eligió la piedra como material para que el complejo perdurase en el tiempo. Tras la construcción de la primera mastaba, Inhotep ideó un diseño más ambicioso para el lugar de enterramiento. Decidió apilar mastabas, una sobre otra. Hay pruebas de que la pirámide se amplió dos veces añadiendo escalones. Al final llegó a alcanzar los 62 metros de altura, con una base de 121 por 109 metros. La pirámide escalonada, con su forma oblonga y que envolvía a la mastaba original, representaba una escalera para que el faraón entrara en el mundo divino. La pirámide es una estructura sólida. Todas las cámaras y túneles están bajo la misma. El faraón Zoser el Sagrado fue el fundador de la dinastía tercera. Gobernó 19 años. Durante su reinado se le conoció como Horus Netgerihet, cuerpo divino. El nombre de Zoser se le asignó siglos después de su muerte como muestra de respeto. Se le considera uno de los faraones más grandes de Egipto. Durante el periodo tolemaico, 2.500 años después de su muerte, se redactaron textos apócrifos en su nombre. Zoser se asociaba con el dios Horus en su forma humana. Un pedestal situado junto a la pirámide escalonada lleva inscrito su nombre y está vinculado a Horus. Fue el primero en residir en Memphis y la convirtió en sede central del gobierno de la región. Zoser ordenó construir muchos templos y monumentos anteriores al complejo de Saqqara. Este conjunto funerario fue el primero de su clase y es el mayor hito arquitectónico de Zoser. El complejo se edificó a semejanza del palacio de Zoser con piedra tallada que imitaba ladrillos de adobe, árboles y juncos. La elaboración de los detalles y las suaves texturas en roca dura debió de suponer una ardua y tediosa labor. La mayor parte del complejo se diseñó para albergar el festival Hebsed de forma que el rey pudiera seguir gobernando en el más allá. En la esquina está el conocido como Templo T. Es una de las estructuras más misteriosas del conjunto. La fachada exterior es lisa, pero en su interior está decorado con sofisticados pilares Jed y con tallas. Este lugar podría estar destinado a ser el lugar de materialización del Ka del Rey que visitaría simbólicamente la plataforma del patio del Hebsed desde el más allá. El festival Hebsed permitía al faraón mantener el orden universal y renovar su poder divino. Mediante una serie de pruebas y ritos religiosos como danzas, ofrendas y visitas a los santuarios de varios dioses se confirmaba la fuerza vital y la naturaleza divina del rey. La celebración conmemoraría el jubileo del rey y se celebraría cada 30 años, aunque no siempre se cumplían los plazos. El ritual más antiguo conocido data de la primera dinastía. En el complejo de Zoser, al sureste de la pirámide, había un espacio destinado a este ritual básico que el rey debía realizar incluso desde el más allá. El patio del Hebsed está repleto de falsas capillas y tiene una plataforma con dos escaleras que representan al Alto y al Bajo Egipto. El día de la pirámide, el de la pirámide, el de la pirámide, addressing el periundo a la pirámide que establecían el rey, como un gran par de blessings de los sancionados. El colegio de la pirámide es el dulce de la pirámide que establece y fijarse la pirámide. Se cree que los dos pabellones, situados en el patio, representan los palacios del Alto y el Bajo Egipto. Ambos edificios son rectangulares y están uno frente a otro. La fachada es similar a las capillas de la ceremonia Hebsed, con columnas cuyos capiteles imitan las hojas cayendo. Como los nombres de la reina Getéfernepti y la princesa Inetjáue se descubrieron en una estela cerca de los pabellones, se cree que las capillas funerarias eran para ellas. El templo funerario está al norte del complejo, de cara a las estrellas a las que se creía que el difunto rey viajaría tras su muerte. En este templo estaba el Sardab, o Cámara del Faraón. Es un espacio reducido con una pared inclinada para que coincida con el primer escalón de la pirámide. El muro norte tenía dos orificios para ver. La estatua de Zoser está sentada en el trono. Lleva una capa y una peluca con la corona, que se llama Némes. La estatua que simboliza el K del rey observa el patio a través de los orificios. Esto permite al rey ser testigo de las ceremonias y recibir las ofrendas en el más allá. Música Música Gracias por ver el video.